Como diseñador gráfico, siempre me ha interesado el arte de los juegos de mesa y es lo que me llamó la atención de UNACT, juego diseñado por Jason Hardner y Matthew Ransom. En realidad no sé mucho de este juego, solo sé que es un dice placement, así que veremos qué es lo que hay adentro. Aquí vemos la portada con su estilo como low polygon, que me llamó mucho la atención. Acá atrás, para 8 o más años, 30 a 60 minutos, 2 a 4 jugadores. Veamos qué hay adentro. Algo de publicidad y el manual. Tenemos tokens. Fáciles de desprender. Más tokens. Más tokens. De hecho el INSET está muy bonito para las fichas. La bolsita. Y un mazo con cartas pequeñas. Estas en este caso son muy parecidas a unas de otras. Se ven muy bonitos los personajitos. Todos los dados. De 6 caras, 4 caras, 8 caras para todos los jugadores. Un mazo de cartas. Con las ruinas. Un mazo de cartas. Y un mazo donde agujamos. Acá. Acá estoy. en diferentes colores y con diferentes valores y la verdad todas están muy bonitas muy muy buen arte otro mazo ayuda de espaliculador y otros objetivos esto es todo entonces las cartas muy bonitas aquí hay otros objetivos con pequeñas ilustraciones diferentes tokens muchos dados cartas más pequeñas y la bolsita con el logo del juego también muy bonita en el juego hay tres mazos cada uno con tamaño diferente está el mazo de los excavadores el mazo de las reliquias y el mazo de las ruinas y es por estas cartas por las que estarán compitiendo los jugadores colocando sus dados que representarán a los excavadores definitivamente el arte de Jesse Riddle es muy atractivo tengo entendido de que antes de que lo publicara Brotherwise Game el prototipo tenía un tema de abejas y flores me alegro que lo hayan cambiado recuerda el videojuego Monument Valley me pregunto si es más que coincidencia considerando que el otro juego de Brotherwise Games Boss Monster tiene pixel art basado en los videojuegos de 8 bits no queda más que probar este juego ya les estaremos diciendo nuestra opinión sobre él no olviden darle like al video y suscribirse muchas gracias hasta luego ¡Gracias!